¡Hola amigos! Bienvenidos al episodio número 5 de 1, temporada número 2. Chicos, en el episodio pasado perdimos la baraja de Rabbids. La verdad no me sorprende porque esa baraja es una total locura y pues... Ah, pues bueno, Kik se ganó esa baraja, ganó de... yo digo que es pura chiripa nomás, de puro entrar y salir, entrar y salir, el Kik está ahí metiendo los hacksillos y le funcionó al final, le funcionó, pero bueno, se la dejamos pasar. Así que el día de hoy vamos a comenzar con la baraja de Ryman, así que... Kik, ¿estás listo? Ah, estoy listo, estoy listo, sí estoy listo, tengo un poco de miedo porque me acuerdo que en la baraja de Ryman hay una carta que es un gordo que aspira a hacer... Y es... pues tengo miedo de esa carta que empareje las cosas y que haga un caos, no sé, no sé, a ver qué sale, pero pues por ahora estoy listo, Tony Gamer. Pues entonces, quítense los brazos y las piernas, que comenzamos. Tengo miedo, Tony, tengo miedo de decirlo, pero... ¡Y jugá! ¡Vámonos! Bueno, Tony Gamer, ¿estás listo para la baraja de Ryman? O eso al menos diría Ryman. Ah, sí, cierto. La verdad es que las voces que usan en este juego sí son... Son... Bastante interesantes. Quiero decir que Ryman es una saga muy buena, no sé por qué Yuviso la tiene muerta. Bueno, sí sé por qué, pero no sé, o sea, la saga de Ryman es muy buena, deberían de revivirla o algo así. De hecho, a mí en lo personal, la primera vez que jugué a Ryman fue cuando salió Ryman Legends para PlayStation 3. Imagino que también salió para otras plataformas. Pero ese fue el primer juego que jugué de Ryman y la neta me enamoré. Y ahí empecé a jugar los demás juegos de Ryman y, por Dios, es una muy buena saga. Sí, de hecho, he de decir que, o sea, Ryman era la cara de Ubisoft, o sea, era una saga increíble, era muy, muy buena. Pero hubo un juego en el que crearon unos villanos. De hecho, los Rabbids originalmente eran un villano del mundo de Ryman, pero pues tuvieron carisma, pegaron con la gente. Llegó al punto en el que separaron por completo la saga de Ryman con la saga de los Rabbids. O sea, fue tanto el éxito de estos simples enemigos que los hicieron punto y aparte. ¿Y qué pasó? Que los Rabbids le ganaron a Ryman, Ryman le hizo a los mandados a los Rabbids y todo el protagonismo ahora se lo llevan los Rabbids. ¡Lol! Eso no lo sabía. Y de hecho, ese fue el motivo del declive de Ryman, que los Rabbids le quitaron el protagonismo a Ryman. Y a mí en lo personal me refiero más a Ryman que a los Rabbids. ¡Lol! ¡Ya va a empezar el vato! También perjudicó el hecho de que este... Ryman Legends, el juego que tú dices era originalmente exclusivo de Wii U, pero pues ya sabemos cómo le fue a Wii U. Entonces vendió mal y de ahí se agarró Ubisoft y dijo, no, Ryman no vende, lo matamos. Y es por eso, gente, que Ryman Legends es el último videojuego de Ryman. ¡Chale! De hecho, fíjate, cuando se presentó la oportunidad, ya ves que en la Nintendo Switch de repente sacan una que otra oferta cada semana. Pues yo aprobó... ¡Oh! A ver, gordo, ¿qué te decía? Se hizo realidad la profecía ahí. Pues dentro de las ofertas que sacó la Nintendo Switch, pues puso en oferta a Ryman Legends aquí en Nintendo Switch. Y fíjate, a pesar de que ya lo tenía para Wii U, este, lo volví a comprar para Switch y la verdad es que no me canso, sinceramente no me canso de ese juego. Si te soy honesto, ya también lo quiero comprar para Switch aunque lo tenga en Wii U. Yo, este... el Ryman Legends fue... Si bien fue mi segundo juego de Wii U, fue el primer juego que compré para Wii U. Porque la Wii U me vino con el Nintendo Land y el primer juego que compré fue Ryman Legends. ¡Qué juegazo! Y de hecho yo conocí... Nooo... Conocí a Ryman gracias a... Al juego anterior que era Ryman Origins. Es cierto, yo conocí a Ryman con la demo de Ryman Legends de Wii U. Luego de ahí jugué el Ryman Origins, que fue el juego anterior a Ryman Legends. Y de ahí me pasé a Ryman Legends. Yo jugué... Primero jugué Ryman Legends. Luego después de... Nunca me lo acabé la primera vez que lo jugué. Me quedé a medias. Pero después probé el Ryman Origins. Y terminando Ryman Origins me vengo enterando que hay juegos que salieron creo que para el 64 y para GameCube. Y era como que... ¿What? Ojalá algún día poder probar los juegos. Pero hasta ahorita no ha aparecido la oportunidad. Pero pues espero que pronto aparezca. De hecho no sé si es Play o Sega Genesis. No, es Genesis no. Este es Play... No sé si es Play 64. Pero GameCube creo que no. Ah, ok. Eso está pasando por la mente del Kik... Sí, ahorita estoy yo en esos momentos. ¡Oh, nice! Coloradillo, coloradillo. ¡Oh, bueno! Y me asusté. Esos dos quedan. Ese, güey. Bueno, está bien. ¡Ese! ¡No! ¡Fuego! ¿Qué hiciste, Bárbara? ¡Carma, el karma! ¡Uuuh, la Bárbara! ¡No! ¿Qué hace eso? ¡Ah, ya lo exhibiste! Bueno, ya sabemos... ¡Oh! Ya sabemos qué carta tiene. Tiene una azul, pero no sabemos cuál es la otra. ¡Pero por si las dudas! ¡En Chetony Gamer no puede ser! Lo siento, pero no me puedo arriesgar. Ok. ¡Pena! ¡Hola! ¡Adiós! ¡No, bueno! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Oh, bueno, bueno! Si quieres, sigo jugando, sigo jugando. ¡Sí, lejos! ¡Oh! ¡Perdón! ¡No, no, tranquilo, tranquilo, Tony! ¡No pasa nada! ¡Ah! ¡Uy, nice! ¡Perfecto! No me tuve que comer bastantes cartas. ¡Perfecto! Lo que pasa es que ya ahorita vengo lleno. ¡Eh! ¡No dijo uno! ¡No dijo uno! ¡Eh! ¡Para la Shush se me va! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ok. Excel... ¡Ah, bueno! No comía tantas cartas, pero... ¡No! ¡Uh! ¡Yuyuyuy! ¿Bueno qué tiene conmigo Bárbara, eh? ¿Qué sirve si no tengo...? ¿Qué onda con Bárbara? Oye, me tiene manía, eh. ¡Bárbara! ¡Vaya, por fin! A mí se me hace que le gustas. ¡Esta morra! ¿Qué onda con... ¿Qué onda con? Te va a decir espacio con Tony Gamer, pero no, porque luego me llaman Joto por eso. El que no se arriesga no gana nada. ¡Ah! ¡Uy! ¡Ok! ¡Ok, ok! ¡No! ¡Fuck! ¡Guajaja! 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 ¡No! ¡Justo el número! ¡El número! ¡Qué buena suerte! ¡Qué buena suerte! ¡Y miren quién entró, entró! ¡Loser! ¡Gamer! ¡Loser! ¡Justo el número! ¡Bien pude haber puesto el 0 y cagarte la jugada, eh! ¡Qué bien pudiste hacerlo, pero... ¡Lástima! ¡Pero adiós! ¡Te despido de ti y me voy! ¡Qué lástima, pero adiós! ¡Te despido de ti y me voy! Pues bueno, chicos, después de esta paliza fugaz que acaba de proporcionar el Sr. Kick 2.912, pues hasta aquí llegaría el primer episodio de La Baraja de Ryman, pero sería el quinto episodio de la serie de 1, temporada 2. Espero que les haya gustado, se hayan entretenido. Si fue así, por favor, ven con una manita arriba. Y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal, por favor, suscríbanse, que sean más cositas buenísimas, eh! ¡Buenísimas! Acá abajo en la descripción les dejo las redes sociales del canal de TonyGamer, su canal de Twitch y, obviamente, un video misterioso. Y bueno, chicos, antes de despedir el video, tengo que decir que me estoy poniendo nervioso porque la temporada pasada El Kick ganó la primera baraja y las demás las perdió. Y en esta temporada gané la primera baraja y estoy perdiendo. Entonces, tengo mucho miedo. Tengo que reponerme para la siguiente baraja porque si el Kick vuelve a ganar, se lleva la baraja de Ryman y eso me va a poner una enorme desventaja. Bueno, simplemente una desventaja de una baraja, pero una baraja no es poco. Una baraja no es poco. ¿Algunas palabras, Kick, antes de cerrar el video? Cuídate mucho, Tony, porque estoy, estoy regresando. Y ya no en forma de cartas, TonyGamer. Soy un maldito huracán, ¿no? Ok. Chicos, en el próximo episodio decidiremos quién es el victorioso de la baraja de Ryman. Si es que es el señor KickToss1912 o es que debemos hacer un desempate para el campeonato de la baraja. Los sabremos en el próximo episodio. Así que, chicos, nos vemos para la próxima. ¡Cuídense mucho que yo los quiero! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!